Contentísimos, la verdad que verlos trabajar, tuvimos la oportunidad de acompañarlos en el taller de lectura, en el taller de pintura, la verdad que ver el esfuerzo del equipo que tiene María y la Fundación, la verdad que pone muy contento y obviamente poder cumplir un compromiso que asumimos ya hace un tiempo, con las dificultades que tuvo resolver los problemas administrativos, burocráticos, una provincia que todavía le cuesta resolver algunas de las propuestas que tiene el Ejecutivo, pero que claramente se ven dificultadas en la práctica y por lo menos podemos decir que después de algunos meses pudimos cumplir con nuestro objetivo que era ayudar a la institución a que pueda cumplir con su rol social. En principio agradecer al senador Garmalini y a la gente que se acerca y que se anima a venir a visitarnos y a ver lo que estamos haciendo, nosotros sentimos que de esta manera se tiene en cuenta y se valora el trabajo de tanta gente que está, en muchos casos aportando desde la buena voluntad para hacer algo que es fundamental, que mejora la calidad de vida de los más chiquitos de un territorio, de una zona que de verdad le están pasando muy mal. Los chicos en este programa realizan actividades dentro del barrio y hacen un programa de integración fuera del barrio, tanto en cursos como aprendiendo inglés, computación y todo eso ayuda y suma para que estén mejor preparados para llegar en uno o dos años más a la universidad. Así que contactándose con nosotros les podemos contar mejor. Son instituciones que hacen falta en el barrio porque le dan mucha contención a estos chicos, estos chicos necesitan muchísimo. Yo considero que estos chicos no son peligrosos, estos chicos están en peligro y hay que ayudarlos y contenerlos porque están viviendo una situación complicada, entonces tratamos de acompañar y ayudar y ojalá otros se acerquen y acompañen porque la verdad que esto es una obra maravillosa. La verdad que estamos preocupados, que entraron al quirófano con una motosierra y complicaron una situación que sin dudas para todos es preocupante. El esquema tarifario en nuestro país necesitaba reconvertirse, necesitaba actualizar tarifas, pero independientemente de eso no se debió hacer de la manera que se hizo y claramente esto va a afectar no solamente a ciudadanos argentinos que necesitan que el Estado diga presente sino además a este tipo de instituciones. Recién hablábamos con María y con su equipo, una garrafa para esta institución vale casi el triple lo que valía. Aquellas instituciones que ayudaban a solventar esos gastos ya no pueden hacerlo y el peor resultado de todos es que los chicos no pueden comer.